El terror de la policía Yo tenía terror a que me violaran. Terror, me mataron mejor. Ese era mi terror. Y entonces Johnny dijo, bueno, súbala allá arriba. Que ella habla más tarde. Los hombres que eran, después supe quiénes eran. Eran todos casi mi familia ya golpeadas. De la cuarenta nos mandan para el nueve. También parece que dijo, mándenlo acá. Una vez y a mí noche por noche me sacaban. Nunca me torturaron, físicamente, mentalmente sí. Digo, ellas habían ido a todas partes ya. A los amigos, estaban presos los amigos. En La Vega, en La Romana, en todas partes. Los amigos de Juan Tomás fueron presos. Y envueltos pasaban, por ejemplo, en lonas. Porque las puertas eran abiertas, las celdas. Y abajo era el cuarto de tortura. Subían, ¿cuál será que va a ir? ¿Familia de uno o no familia? Pero varias veces. ¿Qué año que pasaron? Envuelto en lonas cadáveres. Y yo, como te digo, los apoyo, los apoyaría otra vez y respeto la decisión que ellos tomaron todos. Para mí eran hermanos. Para mí eran mis hermanos, toda esa gente que participó en ese hecho. tenía esa gente que fue una de las cosas. Para mí eran mis hermanos más Außerdem. LasIKAS Zuerza salenar, sheermente, только a pesar. Para mí eran mis hermanos.